Yo me entrego un poco al público, a lo que me surja en el momento, todo siempre en el marco de la presentación de los dos libros. Estamos, bueno, con Rota y también presentando acá, Curame, como le decía hoy a los chicos antes de presentarlo en Buenos Aires, dio la suerte, por decirlo de alguna manera, de estar acá presentándolo, hablando de todo lo que el libro toca, que es un libro que está cargado de emociones, afectos. Y bueno, vamos a ir viendo qué es lo que va saliendo, qué es lo que el público pide, lo que el público demanda. Sí hay temáticas que surgen siempre, como el duelo, el dolor, la pérdida, los vínculos, de todo un poco. ¿El ser humano tiene su propia búsqueda de necesitar reparar el tema? ¿Es si a veces cree en su propia herramienta o por lo menos tiene las condiciones? ¿Parte de eso es lo que puede recorrer esta historia que vas a plantear? Sí, yo creo que es un poco que cada uno entienda que tiene las herramientas. Cuando uno duda y no sabe dónde y no sabe cómo buscar y pedir ayuda, a veces uno se olvida de que la primera persona que tiene a mano es a uno mismo y entonces se inducir también a que hagan esa búsqueda con uno mismo, que se dé el encuentro interior, un viaje emocional hacia adentro, que fue lo que en primera instancia hice yo y me llevó también a escribir y a poder canalizar y sublimar todo lo que estaba pasando en un momento de mi vida. Ahí está lo otro, los disparadores que tiene cada uno, pero después las posibilidades que pone, en el caso tuyo a través de dos libros y de una charla, para que el que está allí sienta que sus propias herramientas están y valen. Sí, esto es lo que digo siempre. No hay nada mágico, no hay recetas mágicas, esos libritos que vemos por todos lados de los 10 pasos para ser feliz. Me parece muy importante remarcar eso, o las cuatro frases que nos levantamos y creemos que, porque también es entender la realidad que a veces tiene obstáculos. Claro, aparece esto de que uno viene a ser feliz y que la felicidad es, bueno, y a veces uno se encuentra con un montón de situaciones en la vida y que cree que no está cumpliendo con el mandato social y encima, en más de la situación que está pasando, se siente con la frustración de que no cumple con los requisitos sociales. Entonces, un poco desmistificar esto y simplemente entender el dolor como parte inevitable de la vida.